Tiene que ver con este dato que dio a conocer el INDEC a partir de la información de la inflación, que claramente es un dato político en estos tiempos. Si la inflación no fuese la noticia tras la cual estamos y que marca a fuego nuestras vidas por estos tiempos, no se daría este debate. Pero lamentablemente es así, desde el INDEC hoy informaron que van a cambiar las fechas en las que dan a conocer la inflación. Caen en viernes, viernes que preceden a jornadas electorales, con lo cual habían tomado esta decisión. Sin embargo, hubo marcha atrás. Hubo marcha atrás porque generó mucha polémica esta decisión del INDEC de no publicar, por ejemplo, el viernes 12 de mayo la inflación correspondiente al mes de abril. Sucede que el domingo 14 hay elecciones en distintas provincias y eso ha generado mucha suspicacia. ¿Por qué no querían publicar el dato de la inflación? Bueno, desde el gobierno aseguraron que habían evaluado esta posibilidad para evitar que se hiciera política en el marco de la veda electoral que ya rige desde el día viernes. Pero fue tanta la polémica que finalmente dieron marcha atrás. Iban a presentar los datos de la inflación tal y como estaba previsto. Bueno, no hay que esperar hasta el 12 de mayo porque hay muchas organizaciones y consultoras que vienen dando en la tecla realmente en lo que tiene que ver con la inflación. Y en las últimas horas el Centro de Almaceneros de Córdoba dio a conocer ya el dato para abril y están hablando de una inflación del 8,2%.